Hola amigos de Contacto Anime, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video de las noticias anime, ahora sí, de esta quincena. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que hayan pasado en esta quincena muy bien, espero que estén muy bien, mejor dicho. Yo soy Kionoyuk, su director de la página de Contacto Anime. Antes de empezar con el video, les quiero recordar la dirección de correo electrónico, donde estoy haciendo, o bueno, estoy invitando a los que se dediquen a dibujar, y sí hay cohetes por ahí, cohetones, pero... ¡pah! Quiero recordarles el correo electrónico a todas las personas que se dedican a hacer dibujos, o mejor dicho, dibujantes, que quieran mostrar sus trabajos en este espacio que estamos dedicándole a ustedes. El correo electrónico es contactoanimeoficial arroba gmail.com. Nada más nos puedes enviar tus trabajos, o sea, varios dibujos o un solo dibujo, y también queremos que nos digas cómo te llamas, realmente cómo te llamas, tu real nombre, mejor dicho, tu alias o sobrenombre, como quieras decir, bueno, alias o sobrenombre, tus redes sociales, y también, si tienes Debbie Art, pues también mandarnos tu Debbie Art. Y también recordarles a todos ustedes que vean nuestro video de la semana pasada, del 20 de agosto, que fuimos a la final de la Copa Latinoamericana League of Legends, donde bueno, pues estuvimos ahí en la final, se nos hizo un poco rápida, aparte Lion le está echando ganas en la IWC, quién sabe qué, no sé, en la Copa de... para irse a la Copa Mundial, y esperemos que sigan así con su trabajo que están haciendo ahora sí que el equipo de Lion. Les recuerdo aquí abajo en la descripción, o aquí en las tarjetitas, o va a aparecer ahí algo, los links de los videos, para que ustedes lo vean y lo chequen. Ahora sí que los invitamos para que vean y comenten también si ustedes fueron allí o no, y si nos vieron también. Y ya con esto comenzamos con las noticias, ahora sí, de esta quincena. Noticias Manga En el número 18 del año de la revista Grand Jump de Suecia, anuncia que Yoichi Takahashi pausará su manga Capitán Tsubasa o Captain Tsubasa Rising Zone. La obra regresará a las páginas de la revista con su número 23 a la venta este 2 de noviembre. Rising Zone nos presenta a Tsubasa trabajando para participar en las olimpiadas como representante de Japón, habiendo lanzado Takahashi el manga en el número de diciembre del 2013 de la revista. Su cuarto tomo recopilatorio se puso a la venta el pasado 4 de julio. En una entrevista incluida en el segundo número del año de la revista Young Giga de Suecia, el autor Masashi Kishimoto confirma que está ya preparando su próximo proyecto, para el cual ha investigado lo necesario. Kishimoto espera poder anunciar su proyecto este mismo año, aunque de momento no hay detalles concretos sobre qué formato tomará ni cuándo daría comienzo. Kishimoto finalizaba su manga Naruto en noviembre del 2014, tras 15 años de publicación. Desde entonces ha creado un tomo recopilatorio de Naruto y trabajando en el guión y diseños de personajes de la película secuela Boruto Naruto The Mobile, en la cual también fue supervisor jefe. La autora Milk Morinaga ha anunciado en su cuenta oficial de Twitter que pondrá fin a su manga Yuri Hanna To Hina Wo Hokago el próximo noviembre. Una pequeña simnosis. La historia está protagonizada por dos chicas de instituto que trabajan en la misma tienda. Aunque ambas son muy diferentes, Hanna es una chica tímida y menuda, mientras que Hina es alta y tiene mucha confianza en sí misma. Sin embargo, ambas comparten un secreto. Sus escuelas les prohíben tener trabajos de media jornada. No tardan en descubrir que tal vez tengan otro secreto, la atracción que sienten la una por la otra. Morinaga lanzaba el manga en la página de la Coming High de Futabasha en abril de 2015, poniéndose a la venta su segundo tomo recopilatorio el pasado 11 de junio. En el tomo recopilatorio número 14 del manga Akamega Kill de Takahiro y Tetsuya Tashiro, ha revelado que la obra finalizará en su tomo número 15. El volumen se pondrá a la venta el próximo invierno. Además, el cintillo del volumen 14 revela que la serie, incluyendo su Speed of Akamega Kill 0, cuenta con 3.300.000 copias en circulación. El manga entraba en su arco final con el tomo 12 en el 2014. Takahiro y Tashiro lanzaban el manga en la página de la Motley Gang Gang Joker de Square Enix en el 2010. En el número de octubre de la revista Motley Afternoon de Kodansha, ha revelado que Asa Higuchi pondrá en pausa su manga Okiku Furikabute hasta julio del 2017. La autora pausa la obra debido a que pronto tendrá a su segundo hijo. Higuchi ya pausó la obra cuando tuvo a su primer hijo en diciembre del 2010, retomándolo en noviembre del 2011. El manga se publica a la Motley Afternoon desde septiembre del 2003 y su tomo recopilatorio número 27 se puso a la venta el 22 de julio. En el número de septiembre de la revista Motley Big Ganga de Square Enix ha publicado los capítulos finales de dos de los mangas Speed of the Bamboo Blade, una pequeña simnosis. Bamboo Blade C de Masashiro, Tozuka y Jingu Takao es la tercera serie basada en las chicas de instituto que practican kendo y se estrenaban en junio del 2013 en las páginas de la revista. Tozuka era el responsable de la historia, siendo Takao el dibujante. Su sexto tomo recopilatorio se puso a la venta en febrero y el séptimo y final estarán disponibles el 25 de octubre. BB Deforme en un Speed of 4, de Bamboo Blade, obra de Tozuka Izaki Asumi, habiéndose estrenado en noviembre del 2013 en la revista. El segundo tomo recopilatorio y final se pondrá a la venta el 25 de octubre. En el número 39 del año de la revista Weekly Shonen Sunday de Shogakukan, anuncia que Hiromu Arakawa retomará su manga Silver Spoon Gin no Sajin en la próxima entrega de la publicación a la venta el 31 de agosto. El manga aparecerá en la portada de la revista y se regalará con ella una réplica de la portada. El manga entraba en pausa el pasado mes de febrero tras haber vuelto de una pausa de 8 meses en enero. El tomo 13 de la obra reveló en junio del 2015 que el clímax de la historia iba a ser inminente. La aplicación Manga One de la revista Web Ura Sundei de Shogakukan anunció que Daisuke Higuchi de Whistlet prepara una nueva serie que dará comienzo el 26 de septiembre. En el tercer del nuevo manga se puede leer 14 años después un nuevo Whistlet. Suena. Contacto VG Pokémon Sol y Pokémon Luna presentan un nuevo Pokémon llamado Turtonator, a quien podemos ver en el trailer que les dejo abajo en la descripción. Turtonator vive en áreas volcánicas y se alimenta de azufre y otras sustancias que pueden encontrarse en los cráteres de los volcanes. En consecuencia, su caparazón está recubierto de una capa de material explosivo. Cuando le alcanza algún ataque, los Pincho de su caparazón empiezan a echar chispas y generan una poderosa explosión. Puede camuflarse y hacerse pasar por una roca en las áreas cercanas de los cráteres, pasando totalmente desapercibido mientras espera a su presa. En cuanto nota que esta pisa su caparazón, lo hace explotar golpeándolo con la cola. Cuando su caparazón estalla, libera la explosión por un orificio de su vientre. Este es también su punto débil, por lo que los ataques que reciba ahí le hará más daño. Coraza Trampa es un movimiento que solo Turtonator puede aprender y que le permite preparar una trampa al comienzo del turno. Si recibe un ataque físico durante ese turno, el caparazón estallará, dañando gravemente al oponente. El modo Battle Royale. Además, desde la Gamescom nos dejan un video que también abajo en la descripción les dejo, en el que muestra el modo Battle Royale de juego. Pokémon Sol y Pokémon Luna se lanzarán el 18 de noviembre en Norteamérica y el 23 de noviembre en Europa. SEGA mostró un nuevo video de Hatsune Miku Project Diva X dedicado a los 32 temas musicales disponibles de la versión PlayStation 4. Hatsune Miku Project Diva X se lanzará para PlayStation 4 y PC Vita en formato físico y digital en Norteamérica este 30 de agosto que ya pasó y voy a hacer un video del unboxing de este juego digitalmente en Europa también el 30 de agosto. En Japón ya está disponible para el PlayStation Vita pero en el PlayStation 4 llegó el 25 de agosto. Sony Interactive Entertainment Japan, Asia ha anunciado que se celebrará su conferencia pre-Tokyo Game Shop el 13 de septiembre a las 4 o 5 o 10 horas. El título de la conferencia será 2016 PlayStation Press Conference in Japan. La conferencia contará con los últimos anuncios de juegos japoneses para el PlayStation y podrá verse vía YouTube en directo. En el servicio británico Groomtree ha aparecido un usuario vendiendo atención vendiendo un PlayStation 4 Slim o puede ser el PlayStation Neo. Este modelo de PlayStation 4 de momento no se ha anunciado y entre las imágenes que el propio usuario ha compartido y las que varios usuarios de NeoGAF o sea una página de internet han conseguido en base a ponerse en contacto con el vendedor tenemos la siguiente galería que estamos mostrando ahorita. Como se puede ver este diseño sería más compacto, contaría con botones físicos, bordes redondeados, 500 gigas de base, al menos en el modelo mostrado y perdería su salida óptica. Que eso sí no debería de ser pero bueno pues ahí se dice que bueno se está viendo. Esto de momento no es más que un rumor de un modelo no anunciado con lo que no podemos tomárnoslo en cuenta aunque lo cierto es que parece serlo. El próximo 7 de septiembre se celebrará el PlayStation Mating 2016 en el que se espera que Sony anuncie su nueva versión potenciada de PlayStation 4 y bien podría anunciarse este nuevo modelo Slim. Desde el Wall Street Journal además aseguran que sus fuentes les han indicado que el modelo se presentará este 7 de septiembre y se lanzará a la venta una semana después el 14 de septiembre pero obviamente allá en Japón. Noticias Anime. La web oficial de la nueva adaptación a película de live action del manga Death Note de Tsugumi Ova y Takeshi Obata Death Note Lie of the New World ha revelado que la cantante Namiye Amuro pondrá el tema principal al filme con Third Diary así como la Insert Song Fighter. El filme contará con una precuela en formato miniserie de tres episodios que se llamarán Death Note New Generation. La miniserie se estrenará el 16 de septiembre en Hulu, Japón, emitiéndose un episodio semanalmente. La película se estrenará el 29 de octubre en cines japoneses. El cintillo del cuarto tomo recopilatorio del manga cómico Rabuho no Ueno-san de Hakase y Ueno ha revelado que la obra recibirá una adaptación a serie de live action. Se dará más detalles y en el anuncio se puede leer a Ueno, el protagonista, diciendo, solo permitiré que me interprete un actor guapo. Hakase daba comienzo el manga en la Mötley Comic Flamper de Kadokawa en junio del 2014. La historia se basa en la cuenta de Twitter de un empleado de Love Hotel que se hace llamar Ueno y da consejos de cómo ser un buen amante. En el manga Ueno trabaja en el hotel Gotanda Kindow y aparecen ante los hombres con problemas en el amor y en el sexo para darles consejos de cómo llevar mujeres al hotel. El equipo de la adaptación a película de live action del manga Mugen no Yunin de Hiroaki Samura, conocido como La Espada del Inmortal, en español, anunció que el filme se estrenará durante la Golden Week de primavera el próximo año, la cual se celebrará a finales de abril a inicios de mayo. Takuya Kimura será el responsable de dar vida al protagonista Manji, un Ronin maldito con la inmortalidad. El conocido Takashi Miki se encargará de dirigir la película, habiendo sido él personalmente quien escogió a Kimura para el papel protagonista. Una pequeña simnosis, la historia del manga original está protagonizada por Manji, un Ronin maldito con la inmortalidad, como dijimos anteriormente, debido a unos gusanos que le introdujeron en el cuerpo para poder redimirse por sus actos en vida. Tendrá que acabar con un gran número de criminales. En su camino conoce a Rin, una joven que busca vengarse del grupo de bandidos que mató a su familia y sin saber muy bien cómo acaba siendo acompañante de Manji. La web oficial de Idolmaster.kr, la serie de Play Action, o bueno, así se podría decir, surcoreana basada en la franquicia de Idolmaster, ha revelado que en Amazon Prime Video estrenará la serie en todo el mundo, de forma simultánea a su emisión en la televisión de Corea del Sur. Amazon traducirá la serie a varios idiomas, incluyendo inglés y japonés, pero no se ha especificado el listado de idiomas completo, ni si será un doblaje o subtitulados. Las 10 actrices crearon un grupo musical llamado Real Girl Project, cuyo primer single Dream, y del cual ya podemos ver su video musical que está abajo en la descripción. The Idolmaster.kr seguirá el crecimiento de un nuevo grupo de idols, sus actuaciones y su amistad. La historia se desarrollará en Corea del Sur y se basará en la industria del entretenimiento del país. Los personajes de los juegos no aparecerán en la serie, obviamente. Happy Elements subió un video promocional del anime original Idol Memories, dedicado a la unidad Starrike. La serie se estrenará el 2 de octubre en Tokyo MX y mezclará 15 minutos de animación con 15 minutos de programa de live action. Una pequeña simnosis. En el año 2035, cuando la tecnología de realidad virtual ha avanzado hasta el punto en el que las personas viajan a otras partes del mundo y viven experiencias desde la comodidad de sus hogares, las idols dan conciertos en espacios virtuales ante personas de todo el mundo. Las idols de las salas de RB han aumentado de tal manera su popularidad, que se abre la academia privada Canon para formar a nuevas idols. Estas idols compiten por ser la mejor de la liga mundial de idols. La serie se centrará en las 6 idols de las 2 unidades Starring y Shadow. La dirección de la serie correrá a cargo de Katsuya Kikushi, quien trabajará bajo los estudios 7 Arc Picture. Los guiones serán de Hiroshi Onogi, mientras que Reina Okuyama se encargará de los diseños de personajes y de la dirección artística. La dirección del sonido será de Chikako Yokoda. Con el estreno de Kizumonogatari 2 de Ketsuhen, en Japón se ha anunciado que la adaptación animada que prepara Charles de la serie de novelas Saregoto, Tenisiosi, será una ova cuyo primer volumen se lanzará el 26 de octubre. El autor escribía 9 novelas de la serie entre el 2002 y 2009, habiéndose publicado además 7 novelas en su Speak of Nigen de 2004 a 2010, está que se encargó de ilustrar ambas series de novelas, una pequeña simnosis. La historia está protagonizada por un narrador cuyo nombre nunca se menciona y los misterios con los que se encuentra, él intenta en vano meterse fuera de la historia, pero en lugar de estar al margen como les gustaría, los acontecimientos siempre lo arrastran consigo y lo obligan a formar parte de lo mismo. Aunque el narrador parece hacer mucho durante la historia, al final siempre se descubre que todo lo que hizo fue en vano. La web oficial de la próxima adaptación animada del manga Bernard Joe Iwaku de Yuki Chikawa ha abierto hoy y revela el equipo reparto principal y que la serie se estrenará en octubre. Eriki Tamura será quien le ponga la voz a la protagonista Sawako, Miss Bernard Machida, mientras que Mikako Komatsu será la otaku Shiori Kabayashi, Mitsuhiro Ichiki será Endo y Aya Susaki pondrá la voz de Sumika Hasegawa. Hisayoshi Hirakazawa o Jisan to Marshmallow será el director del anime bajo Creator Impact. Gomta adaptará el anime los diseños originales de personajes de Hamuto Natsuno, siendo Yuishi Oshibori responsable del guión y Yoshikatsu Maeda de producir la música en Game A. Masakatsu Omuru dirigirá el sonido bajo DAX Production. Dream Creation producirá el proyecto Una Pequeña Simnosis. El manga cómico está protagonizado por el amor en varias grandes obras de la literatura. La protagonista es Sawako, Bernard Joe, Mashida, una chica muy perezosa que quiere ser muy cultivada, pero que lee más bien poco, o sea, poquito. El manga va contando las conversaciones entre Bernard Joe y sus amigos lectores sobre grandes obras de la historia, que no siempre ha leído. El manga se publica en la Motley Comics Rex de Ichi Jinsa y en julio del 2015 se publica su segundo tomo recopilatorio. Fue uno de los ganadores de la edición número 18 de los Premios Culturales de Osamu Tetsuka. Sign Games anunció en su evento Sign Games Nets 2016 este domingo que la anteriormente revelada adaptación animada de su juego, Granblue Fantasy, será una serie de televisión bajo el nombre Granblue Fantasy The Animation. Se estrenará el próximo enero y gracias a su web oficial podemos ver un primer video promocional de la serie. El reparto del anime lo dejo abajo en la descripción. Sai Games lanzaba Granblue Fantasy para iOS y Android en diciembre del 2013. En su momento se anunció que el juego se lanzaría en occidente en inglés, pero de momento no ha cruzado las fronteras japonesas. El autor Isui Okawa ha revelado vía Twitter que sus novelas de ciencia ficción Mishibiki no Hoshi recibirá una adaptación animada a cuatro partes. También contará con una película de live action que se estrenará en otoño de 2018. Se dará más información sobre el proyecto en fechas futuras. Una pequeña simnosis. Muchos alienígenas que viajan por la galaxia hacen alguna que otra parada para visitar la Tierra, pero no tardan en darse cuenta que su civilización va algo retrasada, así que establecen el Ministerio de Apoyo a las Civilizaciones Exteriores. Allí envían agentes a los que llaman agentes de observación de civilizaciones exteriores, y comienzan a apoyar en secreto a la Tierra. Sin embargo, cuando un joven agente llamado Tsukasa Tsuchimoto y tres preciosas androides descubren sin querer a una criatura llamada Tsugaritsu, la galaxia entera se sacude. Las novelas se publican bajo el sello Haruki Bunko, y hasta la fecha cuenta con cuatro volúmenes. King Record subió un segundo anuncio de la OVA en DVD que se incluirá junto a la edición limitada del noveno tomo recopilatorio del manga Ajin, obra de Gammon Sakurai. La web oficial de la adaptación televisiva animada del manga Rubik's Out de Shiori Amase ha revelado dos voces más para su extenso reparto. También ha mostrado una nueva imagen promocional y revelan que la serie se estrenará el 7 de octubre en Tokio MX, siguiéndole emisiones en MBS y BS11. Las nuevas voces son Takaya Hashi como Shingo Komori y Haruka Yoshimura como Umeno Hoakari. Una pequeña simnosis. El protagonista de la historia es Kenji Kyo, un estudiante de primero de instituto más bajito que la media. En su primer día de instituto en de la prefectura de Kanagawa, conoce al Alto, Sumiaki y Washimitsu durante un reparto de rugby y ambos se hacen amigos y comienzan a jugar juntos en el club de rugby. La historia sigue así las desventuras de la peculiar pareja de amigos. Amase lanzaba el manga en la página de la Morning 2 en el 2012 y de momento cuenta con nueve tomos recopilatorios. La película Kizumo no Gatari 2 de Ketsuhen se estrenaba en Japón el pasado viernes, o bueno ya tiene un montón, pero bueno, recaudando 196 millones 51 mil 200 yenes y vendiendo 148 mil 200 entradas en sus primeros tres días en cartelera. La película se estrenaba en un total de 117 salas de cine de Japón y se hacía con el octavo puesto de la taquilla de fin de semana. La primera película se estrenó en Japón el pasado 8 de enero y la tercera, Kizumo no Gatari 3, Reiketsu Ken se estrenará el 6 de enero del 2017. La web oficial de la adaptación televisiva de la serie de novelas Mahou, Choujo y Kusei Keikaku de Asari Endo subió un nuevo video en el que nos presentan a sus personajes y se revela más reparto de la serie. La serie se estrenará el 2 de octubre en ATX. Las nuevas voces reveladas son Jouko Hikasa como Sanae Makuo o Ruler, Inori Minase como Ayana Sakanagi o Swin Swin, Risae Matsuda como Juno Amasato, Yunaeye, Natsumi Matsuda como Mina Amasato, Minaeye. Una pequeña simnosis. La serie de novelas se desarrolla en un mundo en el que un juego social llamado The Magical Gear Rising Project permite a una persona entre miles ser una chica mágica, lo que le proporciona capacidades físicas extraordinarias y poderes mágicos. Pero un día en un distrito en el que hay 16 chicas mágicas, la administración anuncia que el número de estas debe reducirse a la mitad porque faltan los servidores de energía mágica. Al inicio las chicas mágicas han de competir por ver quién consigue más caramelos mágicos, pero las normas no tardan en cambiar y se convierten en una batalla de supervivencia en la que se asesinan una a otra. Takara Jimasha publicaba el primer volumen de las novelas con ilustraciones de Maru Hino en junio del 2012, contando con 10 volúmenes hasta la fecha. La web oficial de la adaptación animada del manga Estela no Mahou de Clova U ha anunciado que la serie se estrenará el 3 de octubre en ATX, emitiéndose posteriormente en Tokyo MX, MBS, TV Aichi y BS11, una pequeña simnosis. El manga está protagonizada por Tamaki Honda, una chica de primero de instituto que se une a un club muy especial en el que varias chicas crean juegos Dojin. El 4 Comas se estrenaba en 2013 y su tercer tomo recopilatorio se ponía a la venta el 27 de enero. Un evento emitido vía Nikolai dedicado a www.working, adaptación animada del 4 Comas Webgem Working, un speed up del manga Working de Karino Takatsu que se desarrolla en otro One Area. Ha anunciado más equipo y reparto. En el evento se mostraba dos videos dedicados a dos de sus personajes y se anunciaba que la serie se estrenará este 1 de octubre en Tokyo MX y otras cadenas. El reparto anunciado de la serie es Momo Asakura como Mimi Yanagiba, Ari Osawa como Rui Nagata, Hiro Shimono como Takuya Kouno, Yoshimasa Hosoya como Kouki Saiki, Kousuke Toriumi como Kenishiro Sakaki. La dirección de la serie estará a manos de Yumi Yamakura de Bajo A1 Picture, siendo Mayuko Nakano de Inazuma Eleven responsable de los diseños de personajes. Y la dirección de animación, la composición de la serie será de Takao Yoshiaka de Working de la serie anterior y la música de Masaru Yokoyama de Nabunaga Concerto. Un anuncio de la marca de champú japonés Lux reunirá a dos divas del mundo multimedia, la idol virtual Hatsune Miku y la conocida actriz Scarlett Johansson. El anuncio se mostró este 30 de agosto contando con el tema musical Future Adventure del productor vocaloid Michiet M, el cual será una nueva versión exclusiva para el video. En el video Miku querrá tener el pelo tan brillante y sedoso como el de Scarlett Johansson, a la que parece que incluso llamará por teléfono para preguntarle su secreto. Pero antes, Lux ha subido un video en el que Miku nos habla de las bondades del champú. Abajo de la descripción les dejo el video para que lo chequen. Y acabamos ya con esta información, pero antes quiero presentarles el primer dibujo que llegó ahora sí que al correo contactoanimeoficial arroba gmail.com que está aquí apareciendo abajo, el primer dibujo que nos las manda Guadalupe Ortiz, su alias es Lubechan y ahí está apareciendo ya en pantalla el dibujo que nos mandó y más aparte su cuenta de The VR, bueno la dirección de su The VR. Su dibujo a mí me gustó mucho, no sé por qué será, pero es porque es la personaje favorita o bueno es uno de los campeones favoritos míos de League of Legends que por cierto visiten los videos que les deje abajo en la descripción que la verdad a mí me gusta mucho. Hizo una Chibiari, la verdad a mí me gustó mucho. Pero sí está, ahora sí que recordemos que los Chibis son dibujos o mejor dicho personajes que son dibujados normalmente, pero los hacen chiquitos, diminutos. Aunque en un libro de cómo dibujar manga dicen que son deformes, pero a mí no me gusta mucho la palabra, aunque bueno sí queda, pero no me gusta mucho decirles deformes. Pero en este caso los Chibis los hacen más kawaiosos, más bonitos. Y acuérdense que los rasgos de los Chibis son de ojos grandes, cabeza grande y cuerpo diminuto. Entonces esa es la característica. A mí me gustó mucho, la verdad, buen dibujo mejor dicho, me gustó mucho. Y bueno pues es Ari, ahora sí que felicidades Lubechan. Échale muchas ganas y ahorita lo estoy viendo aquí también en el celular que aquí lo tengo. Pero échale muchas ganas y espero que sigas dibujando. Al igual que todas las personas que nos envíen sus dibujos y todo lo demás. Recuerden en contactoanimeoficial.gmail.com No sé por qué siempre digo arroba primero por el Twitter, yo creo. Bueno, si no vamos a abrirlo también para Twitter. Si ustedes nos las quieren mandar vía mensaje, vía Twitter es arroba contactoanime. También nos las pueden mandar ahí o en contactoanimeoficial arroba gmail. Ya saben, mándenos sus trabajos, sus dibujos. Y bueno, puede ser uno o varios. Su nombre, su nombre real. Ahora sí que es opcional si nos quieres mandar tu nombre real. Y tu alias. Si tienes alias, adelante nos las puedes enviar. También tus redes sociales y si tienes de VR, también mándanosla para que nosotros lo publiquemos en la página y en el Facebook de Contacto Anime. Y sí, escucharon bien, pasó un tren, pero ya nos tenemos que ir. Recuerden visitar las redes sociales de Contacto Anime, Facebook, Twitter, Google Plops. Y también la página de Contacto Anime, contactoanime.com También recuerden darle like al video, suscribirse, si no se han suscrito, compartirlo también. Entonces darle like, bueno, suscribirse al canal, ya lo dije. Sí, al Contacto Anime MX. Espero sus comentarios también sobre las noticias que dimos en este video. Y ya con esto terminamos. Espero que les haya agradado el video. Se despide de ustedes, Kiono Yook, su director de la página de Contacto Anime. Nos vemos en el próximo, próximas noticias anime de la quincena. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!